De mañana De mañana Muy buenos días, gracias a Dios por estas primeras horas de hoy jueves 22 de marzo del 2018 Día Mundial del Agua Hoy es el Día Mundial del Agua, ese líquido tan vital que sin él no podemos vivir y lamentablemente lo estamos maltratando Yo soy Fulvio Ureña y estaremos con ustedes estas dos horas de trabajo Gracias en nombre de todo el equipo de mañana por ustedes compartir y permitirnos estar en sus hogares Junto a mis compañeros estaremos llevando a cabo estas aplicaciones y estos trabajos de dos horas Hecho especialmente para ustedes con noticias locales, nacionales e internacionales, comentarios, entrevistas Y todo lo que pasa en el mundo geopolítico mundial, en este mundo globalizado Gracias a Telenor que a través del canal 10 nos permite llegar a todo el nordeste Desde la provincia Hermanas Mirabal, la provincia de las heroínas Hasta la provincia de Samaná, esta provincia del mármol y las playas hermosas Gracias también al canal 14 que nos enlaza con la novia del Atlántico, Puerto Plata Al canal 41 con la provincia de La Vega, Olímpica Ciudad de La Vega Al 42 con la provincia Sánchez Ramírez, la provincia de los Metales Preciosos Al canal 17 a través de Televiaducto con la provincia de los Presidentes, Espaillat, Moca También al 1014 con todo Estados Unidos y para todo el mundo Telenor.com.do que nos empalma con cada uno de los dominicanos Que hacen honor a su terruño querido en otras latitudes del globo terráqueo De inmediato compartir con ustedes el informe nacional de la Oficina de Meteorología ONAMED Que para el día de hoy nos dicen que se van a incrementar las posibilidades de lluvias En la tarde y en la noche debido a una vaguada prefrontal que tenemos en la parte del Atlántico En toda la parte norte de la isla y la parte este También las condiciones de lluvias en algunas localidades al final de la tarde Esto va a ocasionar aguaceros débiles a moderados, tronadas aisladas Y posibles ráfagas de vientos hacia las regiones noreste, norte, noreste Zona fronteriza y la cordillera central Para luego mañana este incremento de humedad va a ir descontinuándose Y nuevamente va a venir más calor y días soleados En resumen nosotros vamos a tener hoy nublado al final de la tarde Con aguaceros débiles a moderados, tronadas aisladas y ráfagas de viento Hacia la porción noreste, norte, noreste, zona fronteriza y la cordillera central Debido a esa vaguada prefrontal Temperaturas calurosas Por lo que se recomienda ingerir líquidos También vestir ropa ligeras Y no exponerse a las radiaciones de los rayos solares En las horas de 11 de la mañana a 4 de la tarde Es decir que hoy tendremos un cielo medio nublado en la tarde Estas son las condiciones del tiempo que nos van a regir Mientras tanto en Estados Unidos Ya despidiendo el invierno y entrando a lo que es la primavera Una fuerte tormenta en el este Que está ocasionando retraso de más de 1800 vuelos Un asunto serio lo que está pasando a la costa de este de Estados Unidos Con esta tormenta de nieve Ya producción tiene lista La voz de la mañana Que Bueno, todavía no está lista la voz de la mañana Luego vamos a presentársela Que está bien interesante Ya que se refiere a algunos acontecimientos Que han acontecido en nuestro continente Les decía que esta tormenta de Estados Unidos Ha provocado retraso de más de 1800 vuelos Ya en plena primavera Iniciando la primavera Para que ustedes vean Cómo está la situación del clima a nivel mundial Y la mayoría de estos fenómenos La causa principal es la contaminación A la que nosotros hemos sometido el planeta Y hoy Día mundial del agua Día que Se celebra Para recordarle al ser humano Que una de las cosas más importantes Es el agua Muchos Dicen Que las principales guerras En los tiempos venideros Se van a dar Por el agua Aunque aquí Aparentemente Nosotros tenemos abundancia de agua Todo el sur Está En puntos rojos Con relación a lo que es El líquido preciado El agua Falta agua En todo el sur De la República Dominicana Y la mayoría De las partes De la frontera Y la otra área Prácticamente es en equilibrio Pero agua potable Apenas le llega A un 32% De la población Porque la mayoría De los ríos Nosotros lo hemos contaminado Lo hemos dañado Este día del agua Es un día Para reflexionar Y pensar Que cada uno Debe de aportar Para que Nuestras generaciones venideras Puedan tener la seguridad De tener agua De calidad En nuestros ríos En nuestros embalses En nuestros lagos Bueno ya La voz de la mañana Está lista Y se la vamos a presentar Se titula Renuncia Veamos La renuncia A su cargo Por parte del presidente De Perú Pedro Pablo Kuczynski Manchado por escándalos De corrupción Y presionado Por el Congreso Que conocería hoy Su posible destitución Sienta un precedente En la historia política De América Latina Kuczynski Es acusado De corrupción Ligado a la multinacional Odebrecht Quien prefirió Renunciar a su cargo Antes que ser destituido Por el Congreso De mayoría opositora Este acontecimiento Histórico Marca la importancia De que existan Fuerzas opositoras A los gobiernos De cada país Y más aún Que esas fuerzas Tengan presencia En los estamentos Legislativos Y fiscalizadores Pues de lo contrario Los saltos de corrupción Cometidos por funcionarios Suceden Sin ningún tipo De sanción Ahora Se espera Que los demás países Con esas palabras Asumía la presidencia De Perú Pedro Pablo Kuczynski En julio de 2016 Como funcionarios Ligados a casos de corrupción El ex banquero Se convirtió En el primer presidente En América Latina Y que también Se han destituido De sus cargos Y sometidos A la acción De la justicia Así Y solo así Se reducirá El auge De la corrupción En toda la región Latinoamericana Queridos compatriotas El 28 de julio De 2016 Asumí Por mandato Del pueblo La presidencia De la república La cual He venido Desempeñando Dando lo mejor De mi A pesar De la constante Obstaculización Y ataques De los cuales He sido objeto Por parte De la mayoría Legislativa Desde el primer Día De mi gobierno Esta confrontación Política Ha creado Un clima De ingobernabilidad Que le hace Un enorme Daño Al país Y no nos Permite avanzar Situación Especialmente Lamentable Si advertimos Que nos Encontramos A portas Del bicentenario De la república Y que tal Acontecimiento Debería merecer La unidad De todos De todos Los peruanos Se han presentado Muchas Interpelaciones Censuras De ministros Y de un Gabinete Entero Y un proceso De vacancia En contra De mi persona Con el pretexto De que yo había Supuestamente Mentido Sobre mi vida Profesional E incluso Una vez superado Este trance El 21 de diciembre Se ha vuelto A la carga Con una nueva moción Que tiene Los mismos Argumentos Y contiene Los mismos Hechos Que se rechazaron En la primera Hace solo Tres meses Como corolario De esta Situación Han seguido Sucediendo Cuestiones Inexplicables En una sociedad Democrática Como la publicación De una serie De informes Defectuosos Y que contenían Graves errores Como se ha demostrado En distintos medios Se trata Además De informes Con carácter Reservado Que fueron Destinados Exclusivamente A la Comisión Investigadora Perspectiva Estos han sido Utilizados En perjuicio Mío Y de mi Gobierno Sesiones De la Comisión Que debían De ser Secretas Fueron Filtradas El mismo Día Y editadas De manera Selectiva Con el ánimo De perjudicarme Apoyando La vacancia Dentro De este Clima Y en medio De este Segundo Proceso De vacancia Muchos Parlamentarios Expusieron Que su Voto Debía ser De conciencia Y no De consigna Inmediatamente Después Aparecieron Grabaciones Editadas Y selectivamente Tendenciosas Que daban La impresión De que el Gobierno Estaba Ofreciendo Obras A cambio De votos A favor De los Congresistas Que iban A votar En conciencia Todo esto Ha generado Una grave Distorsión Del proceso Político Y de la discusión Sobre el proceso De vacancia Que debió Llevarse a cabo De manera Alturada Transparente Y sin Alteraciones Pero no Ha sido Así Han sucedido Hechos Que recuerdan Épocas Tristes Que se Produjeron En el Pasado Y es Que esperábamos Ya Estaban Superadas En el País Frente a Esta Difícil Situación Que se Ha generado Y que me Hace Injustamente Aparecer Como Culpable De actos En los Que no He Participado Pienso Que lo Mejor Para el País Es que Yo Renuncie A la Presidencia De la República Porque no Quiero Ser un Escollo Para que Nuestra Nación Encuentre La Senda De la Unidad Y Armonía Que Tanto Necesita Y que A mí Me Negaron No Quiero Que Ni La Patria Ni Mi Familia Sigan Sufriendo Con La Incertidumbre De Los Últimos Tiempos Habrá Una Transición Constitucionalmente Ordenada Agradezco A todos Los que Me Ayudaron En Mis Dos Campañas A Quienes Se Han Esforzado Conmigo Como Ministros Parlamentarios Y Colaboradores En Este Gobierno Y A Los Que Me Ayudaron En El Pasado En Gobiernos Democráticos Anteriores Gracias A Todos Gracias Siempre Con Todo Mi Corazón He Trabajado Casi 60 Años De Mi Vida Con Total Honestidad La Oposición Ha Tratado De Pintarme Como Si Fuera Una Persona Corrupta Y Ha Conseguido Hasta Afectar A Un Grupo De Trabajadores Sencillos Y Honestos Que Elaboran En Mi Domicilio Involucrándolos Injustamente En Esta Artimaña De Demolición En Contra Del Gobierno Rechazo Rechazo Categóricamente Estas Afirmaciones Nunca Comprobadas Y Reafirmo Mi Compromiso Con Un Perú Honesto Moral Y Justo Para Todos Remito Al Congreso El Original De Esta Carta Que Estoy Transmitiendo Al Perú Renunciando Al Cargo De Presidente Constitucional De La República Seguiré Comprometido Por Siempre Con El Desarrollo Del Perú Y Considero Que Dada Esta Crisis Que Ha Sido Generada Por Actos Políticos Subjetivos Es Importante Para Nuestra Nación Que Nos Aboquemos A Las Reformas Políticas Constitucionales Que Nos Permitirán No Volver A Pasar Por Este Difícil Trance Y Poder Así Iniciar Un Nuevo Capítulo Hacia El Progreso Y La Justicia Muchas Gracias Buenas Tardes Que Dios Bendiga Al Perú Gracias Gracias por Continuar Con Nosotros Aquí De Mañana Y Después De Escuchar Este Discurso Donde El Presidente De Perú Renuncia Vamos A Evaluarlo A Fondo Pero Antes Les doy La Bienvenida A mi Compañero Francis Rodríguez Muy Buenos Días Buenos Días Julio Buenos Días Amables Televidentes Agradecido De Dios Por La Luz De Este Nuevo Día Que Nos Ayude A Desenvolvernos Agradecido También Porque Ustedes Nos Permiten Cada Mañana Entrar A Sus Hogares A Través Del Canal Días De Telenor Yo Soy Francis Rodríguez Y Bueno La Voz De La Mañana Trae Un Episodio Del Hoy En El Perú Y De La Política Es El Primer Presidente De América Latina Que Tiene Que Renunciar Y Renuncia Se Lo Lleva Entre Las Patas Odebrecht Por ejemplo Toledo Es Presidente Está Detenido Él Depositó En A Nombre De Su Hermana Mayor 35 Millones De Dólares Que Le Dio Odebrecht Estaban Trazándose Por 50 Y Le Dien 35 ¿Quién Lo Dijo Su Guarda Espalda? Entonces Lo Que Está Pasando En Perú Es Consecuencia De La Corrupción Que Esta Empresa Sometió A Todos Los Países A La mayoría De Los Países De América Latina Donde Laboró Ahora Bien Lo Que Pasó En Perú Es Pequeño Para Lo Que Pasó Aquí Sumamente Pequeño Ahora Ya La Justicia Funciona Y Está Funcionando Los Argumentos Que Esgrime El Presidente Kusinki PPK Que Es Descendiente De Alemanes Que Fueron A Vivir A Perú Cuando La Segunda Guerra Mundial Son Argumentos Que No Tienen Peso Para Justificarse A sí Mismo Hay Videos Que Por Asunto De Contiendas Internas Dentro Lo Que Es Los Fujimori Este Partido Donde Hay Miembro De Su Gobierno También Repartiendo Recursos Para Evitar Ese Juicio Político Que Se Le Iba A Hacer A Kusinki Precisamente Mañana Allá Existe La Figura Política De Incapacidad Moral Y Por Eso Se Le Iba A Juzgar A Kusinki Ya Sus Por Ciento De Popularidad En Perú Habían Caído Por Debajo Del 8% Y En Estas Condiciones Lo Mejor Que Él Hizo Fue Renunciar Ahora El Renunciar No Lo Exime A Él De Que La Justicia Lo Llame Al Banquillo De Los Acusados Y Que Él Tenga Que Pasar Por Ese Crisol De La Justicia Peruana Donde Prácticamente Todos Los Ex-Presidentes Están Encartados Y Están Algunos Ya Pagando Condenas En la Cárcel Esto es Un ejemplo Más Ahora Lo de República Dominicana Lo de Nosotros Donde Estaba La Oficina Donde Operaba El Departamento De Corrupción De La Compañía Donde Se Traían Aviones Privados Cargados De Mujeres Para Dársela A Los Empresarios A Los Funcionarios Y Hacer Sus Orgías En Diferentes Polos Turísticos De Este País Donde Se Traía El Dinero Y Se Distribuía A Otros Países A Otras Naciones Y Aquí También Interna Donde Se Se Ha Comprobado La Sobrevaluación De Las Obras Que Tenía Odebrecht Sin Embargo Aquí No Pasa Nada Lo De Perú Es Un Ejemplo El Estado Peruano Ha Pasado Por Muchas Crises Recuerda Lo De Sendero Luminoso La Revuelta Y Esta Con El Presidente Kuziski Una Llamada Vamos a Darle Paso A La Llamada Buenos Días Buenos Días Buenos Días Bien Buen Día Bien Esto Hacemos Sobre El Tema Este Que Da Pena Que En Casi Todos Los Países Donde Odebrecht Ha Tenido Su Sobornos Existe Personas Que Dentro Lo Que Cabe La Honestidad Les Permite Por Lo Menos Renunciar En Lo Que Cabe Decirlo Así También Sin En El País De Nosotros Se Sigue Premiando A Todos Bandidos Que Andan Y Una De La Cosa Es El Caso De Muchachos Que Soforte A La Justicia Solamente Porque Llamó Traidor A Danilo Medina Entonces Dime Tú A Quién Nos Apegamos Nosotros A Quién Acudimos Para Uno Poder Exover Este Tipo De Problemas Si En Toda Parte Del Mundo Existe La Libertad De Presión De Democracia Sin En 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 El País Nosotros Estamos Ya Juzgados Por La Palabra De Nosotros No Tenemos A Acudir Y Ni Si Podemos Decir Una Cosa O La Otra Por Miedo A Represarla Dando Nosotros Como Comunicados Nuestros Derechos De Poder Decidir Quién Sigue Y Quién No Dime Cuenta Que Está Llamada Para Interpelar Y Visualizar Estudiar Todos Los Que Son Los Gastos De Las Diferentes Instituciones Que Recientemente Se Han Incrementado Sus Salarios La Cámara De Cuenta Sometió Un Recurso A La Cámara De Diputado Para Que Se Le Aumentara Su Presupuesto Y Se Le Aumentó En 80 Millones Cogen 54 Millones Para Aumentarse El Sueldo Porque Supuestamente No Tenían Recursos Para Hacer Las Auditorías Que Debían De Hacer Que Tienen Que Hacer Y No La Hacen Y Resulta Que El Otro Recurso Se Lo Cogieron Para Comprar Tabaco Para Comprar Romo Whisky Hacer Fiestas Con El Dinero Del Pueblo Entonces Lo Que Está Pasando Aquí Señores Lo De Perú Son Cositas Fran Para Lo Tiene Matices Muy Interesantes Sobre todo Por El Rol Que Juega La Oposición Pero También Hay Un Sentido De La Oposición Per se Que Es Peligrosa Porque Se Puede Recrelar Cualquier Estado Que Sin Ganar Las Elecciones Presidenciales Le Ganen De Forma Institucional Y Congresual Al Propio Gobierno Y Crear La Segunda Crisis Que Ha Tenido El Perú Yo Quiero Esperar Que Hoy Sea Juzgado La Propuesta De Vagancia Al Cargo Presidencial En El Perú Para Ver En Que Ellos Basan Porque Hay Unos Datos Interesantes Que En La Renuncia Hace El Presidente Y Es De Los Susterfugios Utilizados Con Diferentes Momentos Y Puesto Como Como Si Fueron Un Video Continuo Y Eso Tendrán Que Verlo Y Más Que La Justicia Tendrán Que Analizarlo Bien Porque De Lo Contrario Entraríamos En Crisis ¿Qué ¿Qué Pasó En Brasil Lo Mismo Y Aquí Se Maquillan Datos Y Fue Por Maquillar Datos Del Banco Central Del Brasil Se Suponía Que Aquí Teníamos Los Créditos Necesarios Para Punta Catalina Y En Fin El Pueblo Lo Ha Tenido Que Pagar Gota A Gota Y Nosotros Estamos Aquí Tranquilos Y Con Respecto Al Orden De No Separación De Poderes Con Un Congreso Aquí Que No Ejerce Su Función Eso Es Peligroso Así Es Bueno Así Iniciamos En De Mañana Con Estos Comentarios De Fondo Con Lo Que Ha Pasado En Perú Manténgase Ahí Que Hay Más Contenido Esto Es De Mañana Aquí La Óptica Máxima Visión Le Estamos Dando La Bienvenida Al Año 2018 Con La Oferta Año Nuevo Lentes Nuevo En Este Año Nuevo Las Monturas Viejas Van Al Tapacón Solo Tienes Que Traer Tu Tarjeta De Solidaridad Y Te Llevas Una Montura De Dos Años De Garantía Así Es Año Nuevo Y Lentes Nuevo Traga Su Seguro De Senasa Y Te Regalamos La Montura Venga De Verdad Que Me Siento Muy Bien Cuando Los Pacientes Me Dicen Oh Tan Rápido Me Entregan Mis Lentes Aquí En Este Año Nuevo Tus Lentes Deben Ser Nuevo Venga La Óptica Máxima Visión Que Estamos Aquí En La calle Castillo Esquina La Cruz Frente Supermercado Terran Por Venir Óptica Máxima Visión Él Unido Crecimiento Bajo En Lactosa Especialmente Diseñado Para Niños Que Además De Protegerlos Con El Nuevo Advance Protectus Es Más Fácil De Digerir Protegerlos Es Darle La Nutrición Que Necesitan Nestle A Gusto Con La Vida Ven Al Nuevo Supermercado Por Venir Y Llena Tu Carrito Con Las Increíbles Ofertas Con Motivo De Nuestra Reapertura Ahora Con Más Variedad Más Servicios Más Calidad Y Mucho Más Barato Para Que Llenes Tu Funda Con Ofertas Nunca Antes Vistas Porque Solo El Por Venir Puede Hacerlo Supermercado Por Venir La Costumbre De Vender Barato Calle La Cruz Esquina Castillo San Francisco De Macorís En Aguarrandi Interpretamos Cada Emocion De Nuestro Pueblo Porque En Cada Temporada Damos Lo Mejor De Nosotros Ya Sea En Nuestras Pasiones Por El Deporte Amor Por El Trabajo Por Eso Ponemos A Tu Disposición Agua Limpia Y Pura Tratada Con Los Más Sofisticados Equipos En Moderna Planta De Tratamiento Ahora Presentando Vuestro Nuevo Galón Que Conserve El Producto Aún Más Saludable Porque Estamos Comprometidos Con Preservar El Medio Ambiente Garantizando Así El Futuro De Las Nuevas Generaciones Porque En Aguarrandi Somos El Pueblo 809 2 90 32 36 Aguarrandi Light La Número 1 En Calidad La Suerte El Verdor El Sabor La Belleza Así Es Supermercado Almanzar Tan Nuestro Como Las Guaranas Gracias por continuar con nosotros en De Mañana Les damos la bienvenida a nuestra querida compañera Raquel Ortega Muy buenos días Raquel Buenos días Fulvio Buenos días Francia hermanos ¿Qué tal? ¿Cómo están? Te veo de primavera Raquel Sí, ya Ya entramos a la primavera Claro que sí Así es Gracias a ustedes Por estar en sintonía como cada mañana En este día 22 Día del agua Día también de Santa Lea Así que a todos las que lleguen por nombre Lea Que quizás Quedan Hoy nació Un día como La altruista Lea de Castro Si Si Lea quiere Montarse en un Buen carro Y Raquel también En una buena Yipeta El Gordo Automol Es el dealer Que tú andas Buscando El Gordo Automol Ahí tú Tú vas a encontrar Todos los vehículos Que tú quieres Y ahí también Va a salir Bien montado Porque el Gordo Automol Es la solución A la yipeta Que tú estás buscando Dale velocidad Llégate a la avenida Antonio Guzmán Fernández Llámalo Al 809-294-3090 El Gordo Automol Te ofrece Todas las marcas De carros Y yipeta Recién Importada Gordo Automol El dealer Que te monta Bien Y ya se escucha La música La música De las noticias De Vladimir Paula Muy buenos días Vladimir Buenos días Fulvio Muy buenos días Hermano Aquí estoy Desesperado Esperando Ahí voy Buenos días Raquel Buenos días hermano ¿Qué tal? Buenos días Francis Buenos días Invitarlos a ustedes Miren Porque este próximo 14 Sábado 14 de abril Todos y todas Para la gran inauguración De Don Andrés Bar Restaurante Señores Y nada más Y nada menos Que con el prodigio ¿Eh? Ay mi madre Que fiesta Don Andrés Bar Restaurante Estará por allá También Fresh Class Diger Fresh Class Y Nelson Tavares Y Nelson Tavares Así que todos Estaremos por allí Bueno Miren Entrando ya en materia de noticias En el ámbito Internacional Vuelos cancelados Y clases suspendidas En Nueva York Por la tormenta de nieve Más de dos mil vuelos cancelados Y las clases suspendidas Es el resultado De una intensa tormenta de nieve Que afecta a la ciudad de Nueva York Los expertos afirman Que la tormenta es inusual Y es la 4 en 3 semanas ya Así que ahí vemos las imágenes señores Así anda la ciudad de Nueva York Debido a esta tormenta inusual Según los expertos Que está azotando A esa ciudad de los Estados Unidos Miren la Casa Blanca Ahora si está blanca ¿Eh? Hay mi madre Ahí está Ahí están las imágenes Miren en el ámbito nacional FAPRO Presidente de FAPRO UAS Dice Que es el excesivo gasto El clientelismo Que afecta a la UAS Vamos a escuchar entonces Sus declaraciones Adelante Primero 500 millones De incremento En el 2017 Y logramos 300 millones En este 2018 Entonces Esto ha sido fruto De la lucha que ha encabezado FAPRO UAS Ante las autoridades Del gobierno Ante las diferentes ministerios Para lograr Mejorar Las condiciones De nuestra universidad Sin embargo Este dinero Está siendo utilizado Para el clientelismo político Y ahí están Las declaraciones Del presidente De FAPRO UAS Vámonos a otro presidente El del Senado Dice Relección está prohibida En la constitución Ahí Reinaldo Pared Pérez Escuchemos La reelección Está prohibida Y para permitirla Habría que modificar La constitución Oportunamente Yo haré Mi anuncio Correspondiente Ok Reinaldo Ahí están Sus declaraciones La reelección Está prohibida Ingenieros De El ministerio De educación Ya pasando Al ámbito Local Regional Llegan a la escuela Julio Plata De la Rosa Y evalúan Su reconstrucción Vamos a escuchar Entonces Las declaraciones Del ingeniero Mariano Rosario De la Dirección General De Mantenimiento Escolar Del Miner Y la posición También Luego de este encuentro Del representante Del ADP Sisto Gavín Veamos Nos sentimos Satisfechos En primer lugar Porque En medio de una reunión Que se estaba Desarrollando acá De la asociación De padres y madres Y con la presencia De nosotros Como asociación Dominicana De profesores Se presentó La directora Regional Mariel Santos Para informar Que en la tarde De hoy Venía una comisión Ya para Intervenir Este centro La comisión Llegó mucho antes De la hora Que se informó Ya hicieron Su correspondiente Revisión Y entonces Nos han informado Que ya Van a intervenir El centro A partir De una decisión Del ministro Andrés Navarro Ya que La ADP Y esta comunidad Ha estado Demandando La intervención De este centro Educativo Bueno señores Ahí está Ahí está Qué bueno Ojalá y que Se reconstruya Lo más pronto posible La Julio Plata De La Rosa El fiscal Titular De Duarte Ofrece Los detalles Sobre la muerte De Juan Miguel Almanzar Quien estaba Preso En la cárcel Del Palacio De Justicia Aquí en San Francisco De Macorís Escuchemos Presentó Problemas de salud Y fue llevado El fin de semana Al hospital El lunes Regresó Fue a cuidado Intensivo Del hospital Y ahí murió Por una Menigitis Cerebral O sea Es una Inflamación Cerebral Así lo determinó La experticia O sea La autosia Que se le practicó En el día De ayer Pero la información Que corrió Que murió En la carcelita Del Palacio De Justicia Es totalmente Falsa Es un manejo Inadecuado De los familiares De la prensa Reitero La realidad Es lo que dijo La prueba científica Como el autosia Bueno Ahí está La posición Difero de usted Cuando dice fiscal Que hubo un mal manejo De la prensa Recuerde usted Que en ese momento Fuimos donde usted Para buscar su opinión Y usted No quiso Ofrecer información En ese momento Hermano mío Miren el Bueno Pintor Un pintor Pierde una de sus piernas Tras ser impactado En vestido Por un camión Aquí en San Francisco De Macorís Ahí está Desde su lecho En el hospital José Elías Martínez Escuchemos Este muchacho Puso a hablar Con el chofer El hijo de Onési Matagua Hablando Una caballa Tuviste un motor Y yo llevé atrás Entonces En un tapón Y yo cuando tenía Bastante rato Fui Y le rebase Cuando le rebase El motor Parece que se me apagó Y él no me estaba viendo Porque El motor Era alto Entonces yo quedé abajo Y él me iba a pasar Por arriba Lo que pasa fue que Cuando yo caí Yo me tiré Para la zanja Él me iba a pasar Por la cabeza Entonces yo me tiré Para los contenidos Porque no me estaba viendo Porque fue que el motor Se apagó El motor De cloche Bueno señores José Elías Martínez Este pintor Que pena Perdió una de sus piernas Perdió una de sus piernas Por un temerario Chofer Miren Paralizan la docencia En la UAS FAPRO UAS Con broca Asamblea Así que una vez más FAPRO UAS Señores Realizan la docencia En la Universidad Autónoma Recinto San Francisco De Macorís Así lucía En la tarde de ayer Y vamos a esperar Que se junte FAPRO UAS De que puedan llegar A un acuerdo Porque una vez más Se paraliza el proceso De la enseñanza De nuestros futuros Profesionales De la región Y del país Ahí está la UAS Así estaba Miren Otorgan certificado Por innovación Y transparencia En compras públicas Al Ayuntamiento De San Francisco De Macorís La Dirección General De Contrataciones Públicas Entregó la certificación Por la innovación Y transparencia En compras públicas Vamos a escuchar Entonces Las declaraciones Del alcalde Ales Díaz Adelante Bueno Aquí ven ustedes Aquí dice Compras públicas Y también dice Dirección General De Contrataciones Públicas Pero en el centro Usted tiene Portal Transacional Esto pues Es lo que hoy Recibimos como certificación De compras Y contrataciones Del Estado Dominicano Ya que nosotros Somos parte De su plataforma De transparencia Somos modelo En el nuevo esquema Que ellos lanzan En las compras Del Estado Dominicano Donde a partir de ahora Va a ser todo Transacional Donde todo va a estar Puesto En En el portal Todo lo que nosotros Compremos acá Diario Diario Va a ser subido Usted Va a poder ver Todo lo que nosotros Realizamos No hay estas Felicidades Entonces Para la alcaldía De San Francisco De Macorís Su administración Por haber recibido Este certificado Por la innovación Y la transparencia En compras Públicas En ese cabildo Felicidades Ojalá y que siga así La policía Incrementará El patrullaje Por ola delincuencial En San Francisco De Macorís Así que La policía nacional Ha informado Que se va a incrementar El proceso De patrullaje En nuestras calles Para así Contrarrestar La ola De atracos De hechos Delictivos Que acontecen En nuestras calles Si lo dio a conocer El general De la plaza Y que bueno Entonces Que esto llegue Porque no solo En San Francisco De Macorís Sino en otras partes En otros municipios De la provincia De Duarte Se ha estado Denunciando El gran auge Que en los últimos días Ha tomado La delincuencia Los malhechores Se han empoderado De nuestras calles Señores No hay tranquilidad Para que las personas Puedan transitar Libremente Para que puedan Recrearse Para que incluso Puedan salir Muchos de ellos En las afueras De sus casas A tomar un poquito De aire libre De compartir Por el temor De que lleguen Unos individuos Y te arrebaten Lo tuyo Y en muchas ocasiones Hasta te quiten La vida Así que ojalá Y que esto entonces Se ponga De manifiesto Y el patrullaje Sea incrementado En nuestras calles Miren Miren recordarles A todos ustedes Que el agua De consumo La número uno De todos los nordestanos Es agua Randy Live 100% purificada Con sistema Osmosis Es tan dominicana Como tú Comuníquese con nosotros Llámenos Al teléfono Que aparece en pantalla La número uno En preferencia Es agua Randy Live Y a todos y todas Ulvio Raquel Francia Todo el nordeste El 14 de abril Todos Vamos para la gran inauguración De Don Andrés Bar Restaurante Así que Ahí está señores Con el prodigio Nelson Tavares Y Fred Clash Todos Así que a disfrutar Señores De este gran fiestón Que no te lo puedes perder Gran apertura De Don Andrés Bar Restaurante En la carretera San Francisco De Macorís Nago En el kilómetro 7 Por allá En la comunidad De llave Anote este teléfono Ya Para reservaciones 809-290-4800 Don Andrés Bar Restaurante 14 de abril Vámonos todos Para allá Hermanos del alma Francis Fulvio Raquel Regreso con ustedes Bye 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 Muchísimas gracias Vladi Si tú te quieres ir En esta semana santa Con tu vehículo Como nuevecito Recién importado Seguro que vas a tener Un vehículo de calidad Una jipeta Un carro El Gordo Automall Es el dealer Que tú andas buscando Gordo Automall Ahí te ofrece Todas las condiciones Para montarte Bien y con calidad Dale velocidad Y llégate a Gordo Automall En la avenida Antonio Guzmán Fernández Salida Santo Domingo Llámalo Al 809-294-3090 El Gordo Automall El dealer Que llegó Para montarte Bien Bueno Raquel Muchas noticias Para el día de hoy Lo que da envidia Es ver esa nieve En Estados Unidos El frío que ellos están viviendo Un cambio radical De clima Aquí un calor Que nos está azotando Muy fuerte Y mira Esa nieve Es atípica En esta época Totalmente atípica Ya entró la primavera Correcto Mira como está En Estados Unidos Mira en la zona Ahí de Nueva York La zona de las grandes tiendas Tanksquare Y esa zona por ahí Ha superado Las demás tormentas Que había Una nevada fuera De tormentas Fuera De tiempo Y eso es provocado Por todo el cambio climático Que vive el mundo El calentamiento global De un lado Y el maltrato Que le hace El hombre y la mujer El ser humano Al medio ambiente A la naturaleza Ahí están los efectos Mientras ellos Están con frío Aquí nosotros Decía Un calorazo Azotándonos bastante fuerte Aunque Pudiera la temperatura Mejorarse en horario De la tarde Más de 1800 Vuelos cancelados Por esta tormenta En toda la costa Este De Estados Unidos Que ha superado A todas las anteriores Donde se están Esperando Más de 14 pulgadas De nieve Esto es demasiada nieve Vamos a ver Supresión de docencia También Mira la Casa Blanca Como se ve Así que las labores Merman en ese sentido Cuando ocurren Estas tormentas Fuera de tiempo Y causan estos estragos Pero ellos Están acostumbrados Están acostumbrados A esa vida Bueno aquí En el país Y bueno justo San Francisco de Macorís Interesante el esfuerzo Y la valoración Que está haciendo La Asociación Dominicana De Profesores La ADP Escuchábamos Asisto Gavín Uno de estos miembros De la ADP Importantísimo miembro Y expresidente De la ADP Decir que valoraba En su justa dimensión La visita De la comisión De los ingenieros Que vinieron Que vinieron De Santo Domingo Del Ministerio De Educación A evaluar Y a intervenir Ahí están ellos A intervenir La escuela Julio Plata De acá De San Francisco Esta es una de las escuelas Que ha sido denunciada Por vicios de construcción Que ha tenido Entonces ellos Han venido a intervenir Y a hacer su levantamiento Me hubiese gustado Escuchar una reacción De los ingenieros Como encontraron Si podían ya tener Que a priori Desde el primer momento Decir Una evaluación certera Pero por lo menos Que ven Que están viendo Y cuál sería El procedimiento Que van a asumir En lo adelante Y ojalá Que no haya que perder Docencia Mucha docencia En esa escuela Porque al final Lo que más son perjudicados Son los estudiantes Pero entendemos también De que debe haber Las condiciones óptimas Para ellos recibir docencia O sea que en hora buena Esta visita a tiempo Creo que Mariel Está combinada A hacer una buena gestión Sería desastroso Que nos desfraudara Desfraudara todo Porque hay muchas expectativas En su gestión No digo Que el anterior Señor Victorio Juan Victorio No haya hecho Sus esfuerzos Pero Hay muy buena expectativa En esta Que le ha correspondido A la gestión De Mariel Santos Vamos a ver Que pasa Bueno Mira En qué pena Que un pintor Intentando rebasar Se le apagara El motor Y fuera impactado Por un vehículo Hay que tomar en cuenta La situación Que se le presenta De momento Al intentar rebasar Obviamente Que usted no está Compelido A mantenerse detrás O al lado O lo que sea Pero Si hay obstrucción Del paso El motorista No puede pensar Que porque tiene Una forma Rápida Y ligera De 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 cruzar Manténgase Mantenga la distancia Que pena Que esto pase Y Como él dice La altura del camión A él Ir en el momento Que iba a rebasar Se le apaga el motor No fue visto Por él Es decir Que es una Una situación Ingorrosa Pero Obviamente Que la La vida O el motor Le jugó Una trastada A su vida Y no pudo Completar Lo que era La operación Que pudo haberse Disipado Inmediatamente Luego que Él cruza El obstáculo La mayoría De los accidentes Son por imprudencia Lamentablemente Entonces No sé Si ese fue El caso Aquí Pero la mayoría De los accidentes Son por imprudencia Son por imprudencia Bueno Resaltar Algunas De las cosas Lamentamos Al ayuntamiento Municipal Se le otorgó Un reconocimiento Por transparencia En lo que Refiere A las compras Y contrataciones Ahí está El certificado Por innovación Y transparencia En compras Públicas Al ayuntamiento Ojalá Y esto no sirva De retranca Al fluir De los trabajos Y las labores Y las compras Que deben Sería una ironía Que continuamente Se deben de hacer Sino que Haya también Voluntad De personal Y las cosas Puedan Funcionales Y ser funcionales Y este reconocimiento En muy buena hora Y que pueda servir De ejemplo También a otras instituciones A otros ayuntamientos A nivel Del país Así es Estímulos que ayudan A seguir haciendo Las cosas bien Y si le reconocen Bueno Procedimientos Se están cumpliendo Enhorabuena De ahí A que se convierta En una retranca De la compra Cuando hay necesidades Diarias Es una situación Incómoda Porque Resulta que El SIGMA Procura Que cada Transacción Usted la Registre En ese En ese sistema Para irle dando Seguimiento Y usted va Acumulando En base A cumplimiento De normas Eso Eso Hay una parte Que yo quiero Y sé que es un sentir De Mimeo Furio Que conoce Que a veces No salen Las compras Que tiempo Dura El proceso Ese debe ser uno Si se cumple Con esas necesidades Cumpliendo Entonces La norma Y que tiempo Porque si usted Lo alimenta El sistema Y usted no produce Compra Yo no veo La transparencia Ni la necesidad Del sistema Este sistema Francis De transparencia Porque hay que ver Que tiempo de compra Y que cantidad de compra Porque sería bueno Que si usted tiene Un volumen de compra En millones de pesos Y en unidades Que usted lo pueda demostrar Que todos esos volúmenes Lo hizo bajo transparencia Y si no cumple con eso Solamente por llenar Un sistema Y gana un premio Es mentira Mira Francis Este Este Departamento Está muy relacionado Con lo que es La ley De la libre Información Acceso a la información A 200 Y 104 Tú puedes ir Al ayuntamiento Y puedes ver Ahí todas las compras Todas las contrataciones Que se han hecho En ese departamento Y ver Y ver entonces Otorgarle Este certificado Yo creo que es Un reconocimiento Válido Por el proceso Que se está viviendo No obstante A ello Debe de Agilizarse Lo que es la compra Para que Las demás funciones No se detengan Y continúen Su fluidez Pero En buena hora En buena hora Este reconocimiento Bueno Así es En buena hora Por otro lado El fiscal Reggie Victorio Dice Que hay que creer Esa es la autosia A los resultados Que ha dado El Instituto Nacional De Ciencias Forenses Que ha levantado Esta investigación Y que ha arrojado Que el joven Que estaba recluido Juan Miguel Almanza Pues murió De meningitis cerebral Que es una inflamación El fiscal Ha dicho Que fue trasladado En varias ocasiones Al hospital Este recluso Y que finalmente Murió en el hospital Por esa inflamación Se ha advertido Se ha hablado también Que se va a investigar Ella en la cárcel Del palacio Donde estaba recluido Y que se iba a hacer Algún levantamiento En intervención Del Ministerio De Salud Pública Ahí es que yo veo Raquel Mira La aminococosemia Que es una bacteria Que causa Este problema De inflamación cerebral Que si no se atiende Es una muerte segura Se puede contaminar Muy fácilmente Se puede contagiar Muy fácilmente Porque es una bacteria Correcto Entonces Cuando hay reclusos Que están hacinados Esto trae como consecuencia Que incremente La posibilidad Se propaga De afectar También Un militar Que esté ahí adentro Prestando un servicio Todo el mundo Puede infectarse Todo el mundo Infectar también arriba A los que están arriba Porque es una bacteria Entonces Salud pública Debe tomar medida Drástica Traslado De los reclusos Y limpiar Todas esas áreas Pero otra cosa Si fue llevado Al hospital Anteriormente En escasos días De diferencias Fue que no se dieron cuenta De lo que le estaba pasando El recluso O no lo atendieron Como Con la calidad Que debió de atenderse Que nuevamente Lo despacharon Otra vez Para que fuera Encarcelado En el palacio de justicia Hay que ver Porque Señores Los médicos Tienen que tener cuidado Con los pacientes Que se les lleva Y Determinar Cuál es la causa Buscar hasta el fondo Y no Alegremente Ok Vamos a Que se vuelva Una pastilla Y ya Si no investigar Miren ahí Ahí volvió Entonces el recluso Siguió Con los síntomas Y volvieron Para el hospital Y ya era tarde Bueno Algunas de estas Decir que no es un recluso De delincuencia Si no más Que delincuencia paterna Si Por manutención Era que estaba preso Que estaba detenido Por violencia económica Esa es la palabra Violencia económica Bueno Algunas bacterias De meningitis Pueden transmitirse Por intercambio De secreciones respiratorias Y de la garganta O sea Alguien que estornude Por ejemplo Cuando hay un contacto cercano O prolongado Por ejemplo A toser Besarse Tocarse la mano Saludar Porque tú te puedes Puedes estornudar Y queda entonces La salud en la mano Luego saluda Y la contamina Pero dicen también Que afortunadamente La mayoría de estas bacterias Que causan meningitis No son tan contagiosas Como los virus Que causa Resfriado Como la influenza O gripe Así que hay algunas De estas bacterias Que son muy Otras no Ojalá Ojalá y no se propague Los mismos médicos Que lo atendieron La misma sala Donde hicieron la autopsia Todo eso Debe tener mucha precaución Una limpieza Por supuesto Bueno Yo creo que La fiscalía de Duarte Debe de estar anunciando La intervención Y saneamiento De esa cárcel Porque es una pequeña cárcel Porque es una cárcel De tránsito Donde deben de estar recluidos Los que están siendo procesados En el día a día Ahí entran y sale Diariamente Cantidades de reos Por distintas situaciones ¿Entiendes? Sí Entonces Es lo correcto Que se intervenga Y que el propio fiscal Pueda anunciar Que las medidas Que ha tomado Para evitar la propagación O que haya infectación De otros reos O de celadores también Porque los policías Tienen contacto Todo el que converte Todo el que está ahí Y familiares algunos Así mismo es Y familiares Por otra parte Reinaldo Párez Pérez Dice que Para haber reelección Tiene que modificarse La constitución Oyeron Eso lo dice El presidente De los senadores Este pueblo no lo aguanta Él aspira también A ser candidato Siempre aspira Seis ministros Que aspiran Ya decía Mariotti Que los ministros Que aspiran Deben de renunciar Porque imagínese usted Imagínese usted En este paisito Donde vivimos Esos ministros Con esos fondos Y con aspiraciones ¿Cuántas tentaciones? Bueno Dice Reinaldo Entonces No puede haber reelección Sin modificar La constitución Y ojalá Que no se aventuren A estar intentando Nuevamente A modificar La constitución Porque La mayoría De ellos Están unidos Por un vínculo Común Un vínculo De impunidad Y quieren continuar Para garantizar Su impunidad Vamos a ver Que pasa En el transcurso De los días Bueno Otro tema Candente En la palestra Pública Es el alza Salarial Que se arribó Que se asumió La cámara de cuentas Que quieren buscar Excusas De una y de otra Forma Pero no No se justifican De hecho El obispo Masalles Ha dado Víctor Masalles El obispo Debanía Ha dicho Que deben ser Interpelados De ellos En el Congreso Nacional Como ha pedido El movimiento Cívico Participación Ciudadana Le han escuchado También lo pidió El partido Revolucionario Moderno Lo pidió El diputado De acá Romero Franklin Romero Y pidió La interpretación Ellos Han explicado Y han dicho Que ha sido Una disposición De los anteriores Directores De esta cámara De cuentas Y que simplemente Era el momento Como el del reajuste Creo que el momento Del reajuste Era Es Ha sido El menos Apropiado Sobre todo Cuando ellos Han hablado En innumerables ocasiones Que no tienen recursos Para asumir Investigaciones Como debe ser Su función Investigaciones Para Develar La transparencia En el manejo De la cosa pública De los recursos Del Estado Han dicho No tener dinero Para investigar Casos de Odebrecht Ni ningún otro Pero entonces Curiosamente Si hay dinero Para aumentar El salario Es una ironía Que hicieron Esos muchachitos En diciembre Se pagaron Dos millones Cuatrocientos mil Pesos en bonos Por la bonanza Que tienen Lo que le llaman La regalía Pagaron una orquesta Para realizar Esa francachela Y pagaron A una compañía Para el arbolito Y pagaron A otra compañía Para la cena Óyeme Raquel Se compraron Un dineral En cigarros Exquisitos En vinos Exóticos En romos En alcohol Óigame Borracho No se puede hacer Auditoría En ningún sitio Todos entendemos Y sabemos Que esa cámara De cuenta No está en nada Ni cuenta nada Porque esa cámara De cuenta Fue Fuesta ahí Es simplemente Un comité De base El PLED Pues está ahí Para no hacer nada Pero señores De ahí A llegar también A ser parte De la corrupción La cámara de cuenta Que está llamada A vigilar No Así no A vigilar A supervisar El buen manejo De los fondos públicos Mientras que ellos Entonces Se suben el salario Diciendo que están En austeridad Que no tienen recursos Y que el gobierno No le da lo suficiente Hugo Álvarez Pérez Que es el El incumbente De esta Entidad fiscalizadora Ha dicho que necesitan Unos mil Mil novecientos Millones De pesos Para trabajar En la entidad Mientras tanto Se han aumentado El salario Unos setenta y cinco mil Pesos Y más A lo que ya tenían Por tanto El presidente Gana Cerca de los Medio millón De pesos Ustedes dirán No es una suma Muy alta Pero para Como están los precios Los salarios En República Dominicana Si Si La irregularidad Que hay Esa diferencia Es tan grande Mientras tanto Están luchando Los obreros Reunidos En el Consejo Nacional Para que los patronos Los empleadores Ajusten el salario Y tengamos un salario Todos Dignos Que nos permita Por lo menos Suplir la canasta familiar Entonces Hay instituciones Que tienen ese derroche Y que ganan Un dinero Ahora va a ser difícil Que se pueda Identificar Claramente La canasta familiar Su valor Con un dólar Tan inestable Casi a 50 Y Prácticamente Al 50 El que necesita Un dólar Hoy Creo que no Se lo están dando Por menos de 50 O 48 O 49 O 90 Es decir ¿Dónde está La estabilidad Y dónde está La 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 Fuente Es decir La Reserva Que tenemos Tenemos un contacto Hermano Francis Vamos a recibirlo Buenos días Buenos días Felicidades a ustedes tres Muchas gracias ¿Con quién hablamos? Con Angolina Abreo de Alin Sánchez Duarte Oigan yo quiero Aprenderle a ustedes tres Que nos ayuden Aquí en este sector Por ejemplo Tenemos un asunto Y es que A nosotros nos Aprobaron Un centro comunal Con la ¿Cómo es? Con el 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 Exactamente Entonces En dos ocasiones Ellos En el parquecito Que yo le estoy Denunciando Que está apagado Desde noviembre Entonces El Terreno Lo tenemos En el medio De la cancha Y de la iglesia María Madre Entonces Dicen allá No sé por qué Los regidores Y el alcalde Que no construyen Yo no sé Por qué Entonces Nos aprobaron Un millón y medio Para el centro comunal Ahora dijeron Que no Así que Ayúdennos Nosotros necesitamos El centro comunal Aquí Pero mire Es sencillo Las asambleas Que se realizan En las distintas comunidades Y se asume Tengo entendido Que hubo un cabildo abierto Claro Y que ese cabildo abierto Es la asamblea general Para ya determinar La priorización De ese Presupuesto participativo Pero fue aprobado Porque le asenaron Un módulo Y fue aprobado Yo entiendo Que no puede ser modificado De forma de palabra Ni por el funcionario Del ayuntamiento Ni por el propio alcalde Porque eso es ley Ya cuando se le indica Y se aprueba En una asamblea Por el órgano Correspondiente Que es La sala capitular Es una ley Así es Porque el mismo presupuesto Es una ley Que se le impone Al alcalde Correcto Que debe cumplir Que debe cumplir conforme Al requerimiento A lo que él requirió Cuando hizo La propuesta De presupuesto Cuando presumió Lo que iba a usar Correcto Cuando presumió Así es Por todo el año Vamos a dar seguimiento A ese caso Tiene todo el valor Para que ustedes Lo exijan Correcto Tienen una fuerza De exigibilidad Directa Directa Sería importante Saber si han ido A la alcaldía Que le han dicho Vayan y busquen Su resolución En la sala capitular En la secretaría Usted le pide Que fue lo que aprobó El cabido abierto Y le tienen que dar Esa información Y con eso Usted contriña A la alcaldía Que lo haga Se supone que había Que hacer todo El levantamiento primero De si estaba posible La realización De ese centro comunal Entre medio de la iglesia Y la cancha Y ahora Ahora no pueden salir Diciendo que no pueden Que no pueden Que no se puede En el whatsapp William Hernández Escribe William manda Facundo Carval Este es su nuevo día Bellísimo tema Buenos días Recuerda que es Un día especial La Fundación Camaño Club Gregorio Luperón Y la ADP Nos esperan A las 9 de la mañana En el cementerio Calle Mella Cementerio Viejo Donde rendiremos homenaje A Chinoten Víctor Rodríguez Orlando Martínez Y Claudio Camaño Los presidentes Y secretarios De cada unidad De base sindical Y pedagógica Y los abanderados Deben estar A las 8.45 Los esperamos Ahí están Invitando también A todo el que quiera acompañarle Enhorabuena Bienvenido Hidalgo De Villa Olímpica Manda esta postal De buenos días Muchas gracias Bienvenida Gracias por estar en sintonía Nelson Abreu También nos manda una postal Juan de Dios De Nueva York Nos manda la evidencia De la tormenta de nieve Que le está azotando Fuera de temporada Y ahí está Y ahí está Mandándonos esas fotos Muchísimas gracias Juan de Dios Cuídese mucho Warlim de Villa Olímpica Nos escribe Nos manda bendiciones Dice que el parquecito De Villa Olímpica Lo han dejado inservible Por favor Que lo terminen De arreglar Están implorando Ahí está La denuncia Y Belice Pantaleón Desde Salcedo Nos manda Varias Imágenes A ver A ver A que se Que se refiere Que nos está Mandando estas imágenes No tiene el texto Vamos a ver Más adelante entonces Si nos vuelve a escribir Belice Ah bueno Era Sobre la transmisión Decía que había Una irregularidad Y que no se estaba Viendo bien Porque ya se arregló Jaqueline del Carmen De sector Getsemaní Sí Buenos días Para decirle Que los camioneros Son imprudentes Pero esta vez Estaba un tapón Y no estaba Siquiera circulando El camión Cuando él mismo Lo dice La culpa fue Del motor Aunque mucho Lo sentimos Pero ese fue Un chofer Muy Ese es un chofer Muy cuidadoso Se refiere al del camión Ahí está Jaqueline Por el caso El señor Que perdió la pierna Aparentemente Imprudencia Gracias Jaqueline Leonel Ureña Mercedes Desde Villarriba Escribe Agradezco a todas Las personas Que el pasado domingo Acudieron a votar Para elegir Una nueva dirección De PRM En el municipio De Villarriba Gracias por el apoyo Brindado a nuestra candidatura Gracias por haber colaborado Con hacer el PRM En partido de oposición Más fuerte Y les pido Que unidos Sigamos trabajando Por lograr la victoria Del 20 Ahora tienen que hacer Una oposición Con sentido Porque solamente Tienen tamaño ¿Qué pasó? Voy a cerrar con Mercedes Que nos manda una postal Y nos saludas Y dice que la cámara Es de cuento Nada más Ahora sí Tesorería Nacional Retiene fondo Ayuntamiento de Pimentel No me diga Un ayuntamiento Con necesidad Hay una tormenta Ahí De malversación De fondo Y no es de nieve Entonces la tesorería Nacional Retiene fondo Ayuntamiento de Pimentel Ahora hay que investigar Eso Así es Nos vamos a la pausa Retornamos con más Aquí en la óptica Máxima visión Le estamos dando La bienvenida Al año 2018 Con la oferta Año nuevo Lentes nuevos En este año nuevo Las monturas viejas Van al zapacón Solo tienes que traer Tu tarjeta de solidaridad Y te llevas Una montura De dos años De garantía Así es Año nuevo Y lentes nuevos Traga su seguro De cenaza Y te regalamos La montura Venga De verdad Que me siento muy bien Cuando los pacientes Me dicen Oh tan rápido Me entregan mil lentes Aquí En este año nuevo Tus lentes deben ser Nuevo Ven a la óptica Máxima visión Que estamos aquí En la calle Castillo Esquina de Cruz Frente al supermercado Verán por venir Óptica Máxima visión El Ministerio de Industria Comercio Y MIPIMES Como parte integral Del proyecto República Digital Pone en funcionamiento Su ventanilla virtual De servicios online En donde encontrarás Treinta y dos servicios En línea En el área de MIPIMES Hidrocarburos Y almacenes generales De depósito Entra a www.mic.gov.do Desde tu computadora Celular o tableta Sin tener que hacer Filas ni tapones Desde tu casa u oficina Ahorrando tiempo Y dinero Con el lanzamiento De esta plataforma Digital de servicios El Ministerio de Industria Comercio Y MIPIMES Continúa trabajando Para fomentar El desarrollo De las micro Pequeñas y medianas Empresas La creación De nuevos empleos El estímulo Y aprovechamiento De nuevas tecnologías Y el avance Del país Ministerio de Industria Comercio Y MIPIMES Ahora en Alaver Cada vez que aumentas Tu promedio de ahorro mensual Ganas puntos reales Que puedes canjear Por bonos de compra En supermercados nacional Jumbo Casa Cuesta Juguetón Bebemundo Tiendas Alice Los Palmares Y por minutos O data Para tu celular Porque ahorrar Tiene su punto Con al ahorro De Alaver Para más información Llama Sin cargos 1-809-212-1244 O nuestras redes Alaver RD Alaver Asociados Con el servicio Yo me pregunto ¿En qué estarán pensando La gente Cuando le venden Un animal Por un horror? Y para corvos Y un diseño genérico De una marca Que ni en el cita Y en menos de dos años Ya hay que cambiarla Por otro animal La suerte fue que llegó Kiwi RK-150 Un motor burro superior Y que lo conocen En la bolita del mundo Con un diseño Aerodinámico único Bajo consumo Y no vibra Como una licuadora Y cuando te vayas A comprar un motor De respeto Compre un Kiwi RK-150 No compre burro Baco Representar Y distribuir Por Moparinsa Si compras un Kiwi Te lo garantizo yo Que dite un palo Permíteme mostrarte Por qué somos La cadena de gimnasios Más importante Del mundo Si buscas rutinas Hechas a tu medida Tendrás a tu disposición Un grupo de entrenadores Personales Certificados Y altamente capacitados Y para completar Tu experiencia Disfruta De nuestras clases grupales Ahora ya sabes Por qué somos Goals Gym Palmares Aprovecha nuestra oferta 50% de descuento En la inscripción Y reinscripción Conoce Tu propia fuerza Durante décadas Durante décadas Calle San Francisco Esquina Enfer Telefono 809-588-2596 San Francisco De Macorís Confía en manos Cuerpo Cuerpo Casual Formal Superformal Todos los atuendos En las plantas De tratamiento En los sépticos Ahí trabajan muy bien Los microorganismos eficaces Llame a José Elías Varga Al teléfono 829-275-1120 Y desarrolle Una empresa responsable Amigable Con el medio ambiente Bueno Amigable con el medio ambiente Es la clínica Son Nature Que está En la avenida Antonio Guzmán Fernández Plaza Caribe En segundo nivel Módulo 29 Allí les espera El doctor José Tejada Junto a un grupo De preparados Profesionales Del área de la salud Para atender Sus afecciones De forma natural Terapia del dolor Osonoterapia Quisionología Aplicada Su teléfono 809-294-6426 Oson Nature Agradecer también El Centro de Medicina Estética Y Nutrición Nutri Beauty Somos distribuidores Exclusivos De los productos Bionatur y Organic Skin Care Nos llama El 829-497-9091 Para mayor información Producimos Oigan bien Jabones Orgánicos Totalmente Y cremas también Para el cuidado De su piel Nos encuentra En la calle San Francisco Entre José Reyes E Invera Ahí estamos Nutri Beauty Centro de Medicina Estética Y Nutrición Si usted quiere Cuidar sus ojos Y tener también Una buena presencia Con una montura De exquisita calidad Óptica Máxima visión Solo marcas Solo prestigio En la calle Castillo Esquina La Cruz San Francisco De Macorís En el teléfono 1-809-588-7675 Óptica Máxima visión Solo marcas Solo prestigio Bueno Anchor Neilbar Cuida mis uñas Hágalo usted también Ponga sus manos En manos Experta Les recuerdo Que estamos ubicados En la avenida Presidente Antonio Guzmán Fernández Plaza Colonial Módulo 5A Ellos nos están invitando A Agni Cruz También Una importante actividad Que tiene El grupo Ahora les cuento Es el Club Leo San Francisco De Macorís Se está invitando A la sociedad Franco Macorísana Al operativo médico De prevención Del glaucoma Totalmente gratis En el hospital San Vicente De Paul A partir de las 8 De la mañana El sábado 24 Así es que están Todos invitados Todo el que necesite Hacerse su chequeo Para saber Si tiene esta enfermedad Estarán realizando Este operativo Totalmente gratis Sábado 24 A las 8 De la mañana Así es que eso Es una actividad Artruista También de Agni Cruz Que es la presidenta De Anconel Y hoy En San Francisco De Macorís Abrirá las puertas Un centro Bolsa de valores Pal Val Al grupo RICEN Nuestras felicitaciones Y espero que sea De buen provecho Para toda la La población Y sobre todo El comercio Y la industria Así es Y en la Guaranas Supermercado Almanzar Le dice que no se Puede salir De las Guaranas Que ya usted No tiene que salir Porque allí en las Guaranas Está Supermercado Almanzar En la avenida En la calle principal 34A Supermercado Almanzar Con todos los departamentos Repletos Y de mercancía Fresca En fin Ahora para Semana Santa Yo sé que usted Ya está Oye visitando Porque tiene un stand Para estos fines Las piscinas Las piscinas La neverita La neverita Correctamente Supermercado Almanzar En la Guaranas Tan nuestro Como la Guaranas Aceptamos tarjetas Solidaridad Ahí está Muy bien Agradecer la invitación Del grupo Dubai Señora Grupo Dubai ¿Quién sabe así como Dubái Gran apertura Para mañana viernes Dubai Exotic Medio Café Dubai Sushi Dubai El grupo Dubai Tiene el honor A invitarnos A la inauguración De sus nuevos proyectos Que ya le mencioné El viernes 23 Mañana 5 de la tarde En la JP Park Plaza Frente al Parque Duarte Así es que Muchísimas gracias Por la invitación Ahí está Gran apertura Del grupo Dubai Agradecer también A la cooperativa Vega Real Que nos invita A la 35ª Asamblea General De Delegados Domingo 8 de abril En Vallacanes A las 9 de la mañana Muchísimas gracias Es el tiempo ahora Para Fulvio Oreña Y su tema central Adelante hermano De mañana Muchísimas gracias Raquel Muchas gracias Francis En este momento En este turno Que me toca Voy a compartir Con ustedes Una lamentable Denuncia Que tiene que evaluarse Que tiene Que debe De mañana Muchas gracias Muchas gracias Pues sí En este momento Que me toca Compartir con ustedes Voy a hacer Una denuncia Que tiene que evaluarse Tiene que estudiarse A fondo No la hago Por un interés De tratar De hacer daño Es un asunto Nacional Es un asunto Que puede afectar A los productores Nacionales De frutas Y vegetales Que puede afectar La exportación Dominicana Es un asunto Muy serio Y muy delicado Como ustedes saben Prácticamente Nos comparto Lo que se da Mucho En el tren Agrícola Actual En el ministerio De agricultura Porque el fomento Se ha echado Hacia atrás La atención Al campo No la veo Como la mejor Es Entonces De acuerdo A la resolución Ciento Eh 2017 Que salió El 11 De noviembre Del 2017 Agricultura Anunciaba Que se erradicaba La presencia De la mosca Del Mediterráneo En República Dominicana Y digo Que es una denuncia Muy delicada Por lo que ustedes Van a ver A continuación Esa noticia En ese momento Decía Que República Dominicana Iba a ampliar La exportación De frutas Y vegetales A diferentes Puntos Del mundo Nosotros Exportamos En vegetales Chinos Más de 80 Millones De dólares En vegetales Y frutas Más de 300 Millones De dólares Y son miles Las personas Que viven De eso Más de 100 Mil personas Indirectamente Viven De eso La ampliación De la exportación De frutas Y vegetales Hacia mercados Que estaban vedados Para República Dominicana Será posible Decía esta parte Noticiosa Gracias a la Erradicación De la mosca Del Mediterráneo De acuerdo A la Asociación De Hacendados De Agricultores Y a los Productores Hortícolas De Constanza Ellos Decían Y destacaban La erradicación Del insecto Ceratitis Capitata Que es la mosca Del Mediterráneo Y esta Especie Que nosotros Estamos viendo En pantalla La Nestrepa Antunensi Que es La que Fue encontrada La que más se parece A la que fue encontrada En la tarde De ayer En una finca Aquí en San Francisco De Macorís En una finca De Atillo También Esta mosca Quiero que me Enfoque En las demás Imágenes Esta mosca Fue encontrada En la comunidad De Guisa Pero ayer En esta finca De aquí De Atillo Fue encontrado También Las frutas De Guayaba Afectada Afectada De las larvas De la mosca Del Mediterráneo Y como pasó Aquí en San Francisco De Macorís También Puede ser Que esté En otros lugares Y esté afectando ¿Cuál es la delicadeza De este tema? Yo no quiero decir O no quiero pensar Que se esté apostando Esta fue la mosca Que fue encontrada Ayer En la finca De Héctor Paulino En la comunidad De Atillo Se ha denunciado Que en el este Hace rato Que se encontró No, no, no Eso fue erradicado Agricultura anunció Que fue erradicado La mosca Del Mediterráneo Esto Atestigua Que no Que hay problema En República Dominicana Esta fue la que fue Encontrada ayer Y también Se encontraron Frutos infectados ¿Qué pasa Con esta mosca? Ese estilete Que tiene atrás Por ahí es que Ella perfora Las frutos Y con ese estilete Entonces Oposita Dentro de las frutas Las frutas Se caen Y Esas frutas Que se pudren En el suelo Las larvas Pasan al suelo Y luego Completa su metamorfosis Y sale nuevamente Ya el adulto A volar A infectar Nuevas frutas ¿Cuál es el problema? Que Los países A los cuales Nosotros Le exportamos Frutas Y vegetales Son países Que tienen Prohibido Prohibido Exportar Frutas Y vegetales De países Que estén Afectados Con esta mosca Anteriormente Las entidades Internacionales El Ministerio De Agricultura Hizo grandes Esfuerzos Con las que Fueron Encontradas En el este Que supuestamente Fueron Introducidas En estos vuelos Internacionales Que hay Con algunas De las frutas Que entraron Al país Y Hicieron Ingentes Esfuerzos Por erradicar La mosca Del Mediterráneo En ese momento Que tuvo que intervenir También El Departamento De Agricultura De Estados Unidos Con fondos Para permitir Su erradicación Y luego Abrir Aperturar La exportación La resolución 2007 Guión 11 Que Difundió El Ministro De Agricultura Decía Que ya Estábamos Libres De la mosca Del Mediterráneo Eso fue en julio Eso fue en julio Bueno Ahí tenemos La mosca Y lamentablemente Hay presencia De la mosca Del Mediterráneo En San Francisco De Macorís Que puede estar En otras localidades Que se debe De hacer Las autoridades De agricultura Saben Lo que tienen Que hacer Lamentablemente Los técnicos Están a pie No tienen Combustible El exiguo aumento Que se le dio La mayoría De los amiguitos Del partido Y los amiguitos De los funcionarios Cogieron esa tarjeta Para ellos Sin ser profesionales Agrícolas Y los departamentos Y los departamentos De investigación Están totalmente Arruinados Y eso es lo que Nosotros tenemos Como ministerio Para hacerle frente A este grave problema La ceratítica Pitata Esta mosca Fue encontrada En San Francisco De Macorís Es urgente Que las autoridades Del ministerio De agricultura Pongan atención El interés No es dañar El interés No es causar Problemas El interés Es Que se pueda Corregir De una vez Y por todas Que no tenga Que ver Lo político Sino lo profesional Y que se le dé Al productor nacional El respeto Que se le merece Su afán Su sudor Día a día Cultivando Para exportar Y necesita Atención De los departamentos De sanidad De los departamentos De inocuidad Que puedan laborar Que puedan trabajar Que tengan fondos Los departamentos De investigación También Y que este brote Que está aquí En San Francisco De Macorís Ojalá No esté En otras áreas Del país Y pueda ser Erradicado Definitivamente Pero de una Forma fehaciente De una forma Que no arrastre Duda Que no sea Para ocultar El sol Con un dedo Sino para llevar Una solución Verdadera A nuestros Productores A nuestros Exportadores Esa foto Que ustedes ven Ahí de la Ceratiti Capitata Fue la que fue Encontrada Hay varias Especies Todas Ocasionan El problema De la pudrición De las frutas Porque con Ese estilete Que hay detrás Ellas Obopocitan Perforan La fruta La obopocitan Y la dañan La larva Se alimenta De El contenido De la fruta Porque no son No son Pendejas No son Estúpidas Ahí hay comida Ahí ponen Su huevo Para que la larva Se alimente Y cuando ya El fruto Cae al suelo Entonces Pasa al suelo A pasar Lo que se llama Su metamorfosis Hasta salir En estado Adulto Nuevamente A infectar Fruta Esto Puede provocar Un daño A nivel Nacional Que nuevamente Sean cerrados Los permisos De exportación Que tengan En el país En estos momentos Es una denuncia Muy seria Muy delicada Que vuelvo Y reitero No lo hago Con la intención De joder No lo hago Con la intención De dañar a nadie Esto es un asunto Que debemos De hacerle frente Para nosotros Cuidar A nuestros productores Y nuestras exportaciones Nuestros trabajos Nuestros campos Que por si Están En muy malas condiciones Esos son los frutos Que han sido Afectados En esa finca Que es una finca Simplemente De recreo Es una finca De persona Que le agrada Tener su finca Y tener algunos frutos Y en una de esas Hay frutales Y en esos frutales Se encontró En este caso La guayaba Los huevos Ya opositados Por la Mosca del Mediterráneo Dañando ese fruto Ahí se están Multiplicando Ese brote Puede estar lejos Como está en esa finca Puede estar en otras Hay que investigar A fondo Hay que declarar Un plan de emergencia Considero yo Para buscarle La solución A esta Grave Situación Que en estos momentos A través de Telenor Canal 10 En de mañana Estoy Responsablemente Denunciando Esto Con el ánimo De que se pueda Erradicar Totalmente La presencia De la mosca Del Mediterráneo En nuestro país Y no afecte A nuestros Productores Nacionales Bueno La verdad que esto Debe llamar A la preocupación A todo el orden Agrícola De nuestra zona Puesto que Se suponía Que como tú dices Se había erradicado Y que Afecta directamente A la Producción Local Esta Y si no se toma A la exportación Y a la exportación Porque nos la van a paralizar Totalmente Desde que hay una presencia Es una Una condición Drástica Porque se cumplen Las medidas No y que estos insectos No tienen fronteras Están en esa finca Se encontraron ahí Ayer tarde También se han encontrado ¿Qué trayecto puede Que esté recorriendo? Tiene un radio Más o menos De 10 a 15 kilómetros Pero Se puede estraladar Con una fruta Que tú lleves De un sitio a otro Y ya tú la llevas Sin darte cuenta Infectada Ya Entonces imagínate Si apareció en esa finca Que no es de vocación Hortícola ¿No le hicieron fotos Las personas que la encontraron? Porque estas son De la web No, no, no Esa foto fue la foto Que le hicimos Esa fue la foto De la persona Que la encontraron Esa foto Fue la foto Que le hicimos Ayer tarde Que yo estuve Con mi amigo ahí Presente ahí Y lamentablemente Encontramos eso Eso es lo penoso Que fuera así Pero es colorida Claro Hay varias especies Esa Esa Mira Sí, porque pareció Una pintura Y cuál es el caso Que siempre nos gusta Agradar con una fruta Y llevarla de un lugar a otro No hay ningún tipo De restricciones Así como está en esa finca Puede estar en otras En múltiples Y ojalá así no sea Pero puede estar contaminado Parte de la geografía nacional Bueno Muchas gracias Fulu Gracias por tu tema Como siempre Orquídea Desde Salcedo Escribe Nos manda una foto Desde que nos desea Feliz jueves Muchas gracias Orquídea Nos saluda El número que termina 8178 Nos manda varios postales También de buenos días Para usted también El número que termina 8178 Yo le he mandado Este afiche Que nos ha reenviado A nosotros Agni Cruz Del operativo médico De multihospitalario El sábado 24 de marzo Del día de detención Del glaucoma Ahí están las instituciones Afines Que están promoviendo Esta actividad Enhorabuena Gerald Rodríguez Gerald nos escribe Dice Gerald Que a 400 pesitos De la fiesta La fiesta de Luis Segura Ay promocidad Gerald Víctor Grimaldi Víctor nos saluda Nos manda una postal Muchas gracias Claudio Cornelio Desde el Bronx Nos manda el ciclo De la vida De la mosca del Mediterráneo Ahí está en pantalla Vamos a ver a Claudio 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 Cornelio Desde el Bronx Ese mismo hermano Sí, ese es el ciclo El ciclo de la vida Ahí manda Y manda Cada una de las cosas Gracias Claudio Por tu aporte Así es Recibo Una información De WhatsApp De Cristino Rodríguez Explicando La situación De lo que fue El Cabildo Abierto Que fue Una Una fórmula De solución Porque se le había Se le había devuelto El presupuesto Porque no estaba Conforme A la aprobación De la sala Y hubo que hacer Una nueva Asamblea De forma De solucionar Y no retrasar Más la inversión Y quizás proyectos Quedaron afuera Como el de la señora Es probable Que utilizar Un mecanismo De dejar Ya que Le dieron la oportunidad De hacer una nueva Una nueva aprobación O una aprobación Definitiva Eso es grave Porque desde el que Se inició esta gestión Yo he criticado La fórmula En principio Se lo aceptamos Porque ellos no tenían El tiempo suficiente Para hacer Asambleas Y el presupuesto Participativo Se presentó Como una Como un logro Así es Bueno Nos escriben El Guasa Elsa Matías De los Fieles Manda Un video Que está corriendo En las redes sociales De miembros De Toy Heart Un grupo De protesta Nacional Que le cerraron Algunas páginas Web Y demás Y que están diciendo Que a los países Que quieren tanto A los haitianos Porque se llevan Medio millón Ese En síntesis El enunciado En ese video Canadá Estados Unidos Francia A ellos Les están mandando A llevarse 500 mil Por lo menos Aitianos Para su casa Esther Vargas Buen día El consumir El fruto Atacado por la mosca ¿Qué daño puede causar? No, no, ninguno Y dice que esa mosca Está fea Dice Esther No causa ningún daño A la salud de la gente Alfa Yane de la Cruz De los Maestros Ahí manda una postal Esther Entendiste No causa ningún daño Solo es A la fruta Que la daña Manolo Geraldino Manolo Dice buenos días Yo creo que Fulio Tenía que hacer La denuncia Directamente a Agricultura Porque así Le hace daño Al país Dice Manolo No se puede Tapar el sol Con un dedo Hay que ser Responsable Cristina Dennis De la urbanización Toribio Camilo Corrobora con Fulio Hace días Que Habría Recogido Una fruta Y encontró Una guayaba Con las mismas Características Ahí está Cristina Dennis Aportando Al tema De Fulio En el día de hoy Nos vamos A una breve pausa Retornamos de una vez Con más Aquí en De Mañana ¡Suscríbete al canal! Ven al nuevo supermercado Porvenir Y llena tu carrito Con las increíbles ofertas Con motivo De nuestra reapertura Ahora con más variedad Más servicios Más calidad Y mucho más barato Para que llenes tu funda Con ofertas Nunca antes vistas Porque solo el porvenir Puede hacerlo Supermercado porvenir La costumbre De vender barato Calle La Cruz Esquina Castillo San Francisco De Macorís Yo me pregunto ¿En qué estarán pensando La gente Cuando le venden Un animal Por un honor Y para Corvo Y un diseño genérico De una marca Que ni ejerciste Y en menos de dos años Ya hay que cambiarlo Para tu animal La suerte fue que llegó Keyway RK-150 Un motor Superior y que lo conocen En la bolita del mundo Con un diseño aerodinámico Único Bajo consumo Y no vibra Como una licuadora Cuando te vayas a comprar Un motor de respeto Compre un Keyway RK-150 No compre Burro Paco Representa y distribuida Por Moparinsa Si compra un Keyway Te lo garantizo yo Que dite un palo El complejo turístico Más prestigioso De las terrenas Es el paraíso perfecto Para vivir su retiro Apartamento de 250 metros En balcones del Atlántico Cuenta con una terraza privada Con jacuzzi Y deck independiente Para mayor privacidad Además de otros Acogedores espacios Que te invitan A descansar Y disfrutar Junto a toda tu familia Justo en frente De la piscina del complejo Y a un minuto De las playas Más hermosas De nuestro país Sea dueño De su propio paraíso En los arreglos Y remodelaciones De mi hogar En Comercial Cabreja Encuentro todo lo que busco Sin tener que salir De la ciudad Siempre trato de innovar En mi trabajo Por eso Mis proyectos Los cumplimos A Comercial Cabreja La terminación De mi trabajo Depende Desde la calidad De la madera En Comercial Cabreja En madera Lo tienen todo Yo combino Calidad Y buenos precios Y solo en Cabreja Te lo ofrecen Ven Solicita tu tarjeta Cabreja Más Con ella Puedes ahorrar Y acumular Metros puntos En todas tus compras Comercial Cabreja En construcción Estamos contigo Extra, extra Vega Real Vega Real ofrece Soluciones de vivienda Para la construcción Con el acto De venta del terreno Pero este es un palo Noticia de último minuto Avanzando Si no posee Título deslindado Vega Real le ayuda A diligenciarlo Oye eso Y a mi que me negaron Un préstamo hipotecario Por no haber deslindado Ni tener certificado De título Cooperativa Vega Real Le da más Cooperativa Vega Real Grande y confiable La marca de las cooperativas Estación de combustible Texaco Senoví Lavado a presión Y engrase Cafetería Cambio de aceite Venta de todo tipo De lubricantes Aditivos Y todo lo necesario Para el mantenimiento De tu vehículo Estación de combustible Texaco Senoví Carretera San Francisco De Macorís Controvas Kilómetro 12 Senoví 809-290-8931 809-290-8151 Se me ha perdido Una muñeca Gracias por continuar con nosotros Salud hermanos Gracias Tere Gracias Tere Miren Hace un momento Yo dije Un poco Rápido Que felicitaba A la familia Rizet Sobre todo A José Y a Samir Que son la generación Que van en la vanguardia En el proceso De una empresa De Ya de más de 100 años Como es el grupo Rizet Y que en el área De la producción Y comercialización Del cacao Han dado muestra De ser una familia Que a la vez Han visto En su pueblo En su tierra Los espacios Y las oportunidades Y la inversión Y hoy Palval Es una realidad Que es un puesto De bolsa Donde van a ofrecer Servicios Para inversores Para personas Que Que entre al mundo De las inversiones En bolsas de valores Y sobre todo También Colocar empresas Que es una vía Rápida y fácil O O fácil De accesar A capitales Fresco Y de oportunidad Que bueno Que San Francisco De Macoría Este a nivel De las grandes ciudades Con el centro El puesto De bolsa Palval Del grupo De los Hermanos Rizet Que Entran a San Francisco De Macoría Eso será hoy A las 4 Y 30 de la tarde Mis felicitaciones A ellos Y espero que el comercio Y la industria Y las personas En fin Que entre Al mundo De las Financias Y de la inversión En San Francisco De Macorís Enhorabuena Así es Felicitarles Vamos creciendo Y eso es lo importante Hoy también En el día mundial Del agua Yo quiero compartir Esta imagen Con ustedes Que está en el WhatsApp Master Por favor Y agradecer a Elías Primero Elías De sector Espino La que nos escribe En el WhatsApp Nos da los buenos días Y dice que es lo que le faltaba Antes Elías Vamos a ver Elías Elías dice que Buen día Era lo que nos faltaba Más plagas Esperemos que busquen Una solución Para que nuestra agricultura No se vea afectada A grandes escalas Ahí está La preocupación de Elías Que manifiesta Ahora sí El siguiente mensaje El mío La imagen Del día mundial del agua Destacar algunos elementos Importantísimo Porque se celebra El día de hoy 22 de marzo Según las Naciones Unidas En el 1992 A partir de la fecha Ha querido hacer un llamado A las Naciones Para que Sobre todo Prioricen este tema Promuevan El uso Adecuado Racional Del agua Pues 2.1 mil millones De personas Carecen Del acceso Al servicio Del agua potable De manera segura En la actualidad Alrededor de 1.900 millones De personas Viven en áreas Con escasez De agua Potencialmente Severa 40 mil millones De toneladas De tierra Vegetal Suelta Es arrastrada Por agua Cada año 80% De las aguas Residuales Del mundo Fluyen nuevamente A los ríos Y océanos Sin ser atrapadas O reutilizadas Otro dato Importantísimo A destacar En este día mundial Del agua Que la do tercera Parte de los humedales Naturales Han desaparecido Desde el año 1900 Y 1800 Millones De personas Se ven afectadas Por la Degradación De la tierra Y la desertificación A menos Que el 65% De las tierras Boscosas Se encuentran En un estado Degradado Actualmente La agricultura Representa El 70% De las extracciones Mundiales Del agua Principalmente Para riego Una cifra Que aumenta En áreas De altos estrés Hídrico Y densidad De población La industria Toma El 20% Total Denominado Por la energía Y la fabricación El 10% Restante Se destina Al uso De uso Doméstico La proporción Utilizada Para el agua Potable Es mucho Menor Al 1% Oigan esto Importantísimo Dato Además de que El agua No potable Y unas Pobres Infraestructuras Sanitarias Así como La falta De higiene Causa alrededor De 842 mil Muertes Al año Oigan 842 mil Personas Mueren al año Por el mal uso Del agua potable Esas aguas Que se contaminan Con residuos Sanitarios Y me trae a colación Y es justo Destacar En Tenales Por ejemplo La lucha tan grande Que tuvimos Por tantos años Para tener un sistema De agua potable Adecuado Se logró Con el Proyecto Sobre todo Ya una realidad Del acueducto Múltiples Hermanas Miraval Que está supliendo Agua potable A gran parte Del municipio Tenales Municipio De la provincia Hermanas Miraval Sin embargo No tenemos Sistema Coloacal Que trae Como consecuencia Trae como consecuencia La contaminación De las aguas Por cada quien Resolver el problema De manera individual Con un pozo séptico Entonces la contaminación De las aguas Por los canales Ya Se contagia Se une La potable Y la del pozo séptico Entonces puede traer Como consecuencia Grandes enfermedades Y ya lo han dicho Las organizaciones mundiales Que en el mundo Al menos Al año 842 mil personas Mueren por esta Contaminación De las aguas Por tanto En Tenares Estamos curados Digo yo Poca cosa ocurre Pocas enfermedades Causan Cuando vivimos Con esta triste realidad Ante la indiferencia De muchos políticos Que solo saben Prometer Y prometer En campaña Y no solucionar Los problemas De raíz Que afectan Y la necesidad De básicas Sistema de agua potable Es básico Sistema cloacal Es básico Educación Salud Las calles En buen estado Es básico Para una población Vivir con dignidad Pero muchos políticos Se recuerdan De sus gentes Solo en elecciones Por tanto Muchos apoyan Que hayan elecciones Cada dos años Eso es un desastre Para mí Por lo que incluye Sobre todo El fervor Y todo lo demás Pero hay mucha gente Que quisiera tener elecciones Cada dos años Para ver alguna respuesta A las necesidades Es una acumulación De un pasivo Social Importante Es decir De una pérdida De esperanza De una pérdida De todo Y precisamente Por lo que ha perdido Vigencia El interés En la población Por los partidos Y los políticos Somos quienes Hemos propiciado Esta situación Y te voy a decir Algo Raquel Cuando criticamos Aquí O levantamos La voz Por una de estas Reivindicaciones Y estas necesidades Automáticamente Yo vuelvo en sí Y digo Pero ven acá El pueblo No tiene por qué Cuando se supone Que tenemos Un estado social Democrático Y de derecho Instalado Constitucionalmente Con todo lo de la ley Y manejando recursos Que uno no se imagina Porque A todo este tiempo Es quebrado Que debiéramos de estar Y no Pero nuestra economía crece Y nuestra economía crece Con una inflación Controlada Como lo presenta En el Banco Central Con una estabilidad Económica Válida Que los países Entre un 4 y un 7% Lo podemos evaluar Ah Que dentro de esa Estabilidad Y dentro de esa Eh Bella Información De estado En crecimiento Y de economía Robusta Se esconden Unas debilidades Que no quisiera Bueno Compararlo Con un Con un sismo Si se desrella ¿De qué magnitud Hermano? No ¿De cuánto Tú la pones? Si se descubre Lo que hay detrás Para sostener Una robustezca Economía Es decir No voy a ser pesimista Lo que quiero es señalar Para concluir Que la sociedad Ha tenido Que Sobreponerse A esa espera Y resolver De la medida Que puede Con los chelitos Que consigue Solucionarse Sus problemas Básicos Que el estado Se supone No lo debe De garantizar Agua Con cisterna Y pozo tubular Y comprando Botellones de agua Cada vez más caro Luz Con sistema De energía Y inversor Plantas e inversores Seguridad Cerrando nuestras casas Con todo lo hierro Y alambre Y cámara de seguridad Poner un sereno ¿Qué costo tenemos Para poder vivir aquí? Y un perro grande Y a la vez pagar Todos los impuestos Que pagamos Cada vez que consumimos Un producto Mira Fran Es decir Que la vida Del dominicano Está más que Cargada De costos Que esos son Impuestos indirectos Pero óyeme Esos son los indirectos Que son los que Causan mayores volúmenes Claro Porque cuando tú Tienes que Tener seguridad Cuando tú Tienes que tener Es decir Que la calidad de vida No es solamente Dinero en los bolsillos Claro Tiene que estar ligado A la satisfacción De que usted puede Producir Para sus bienes Y servicios Y satisfacer Necesidades familiares Pero también Vivir en tranquilidad Que usted se pueda Sentar en el parque Sin ser atentado En el frente de su casa En el frente de su casa Disfrutar De su tranquilidad No trancado Preso solo Así es Por cierto Apuntará Y brevemente El encuesta Galú Revela esa realidad La mayoría De los dominicanos Cree que nuestro país Va por mal En camino De hecho Le hemos estado Dando seguimiento Hay aquí Mayoría Que piensa Que no debe Relegirse El presidente Medina Sin embargo Tiene una valoración De casi 50% Unos 45-46% Nunca he estado ahí Ha dicho La mayoría Según la encuesta Galú Así que vamos mal Porque tenemos Unos altos índices De violencia De delincuencia De inseguridad Ciudadana Volviendo al tema Del agua Raquel Que es sumamente importante Hoy Día del agua Así es Vemos al río Jaina Que nuevamente Fue contaminado Con sustancia tóxica Vertido por una empresa Si fue adrede O si fue un accidente Pero independientemente De una o de la otra Que se llama Brenta Caribe SRL Esa empresa se llama Y la sustancia tóxica Se llama Tergitol A todos Muchísimas veces Que el tergitol Está prohibido En la mayoría De los países ¿Y para qué se usa? Y aquí Se permite Es un componente De cuestiones químicas Que hace esa empresa Y lo usan Entonces cuando lavan Los tanques Dicen los pescadores De ahí mismo Cada vez que le toca Lavar tanques Tiran todo eso al río Por eso es que es Jaina Y no hay supervisión Además de ser La más contaminada En el aire Es la más contaminada De contaminación de aire Es decir que Que área costera También es la más contaminada En las aguas Ay Dios Y también es la más contaminada En el subsuelo ¿Tú sabes qué pasa en Haití? Entonces Dentro de su calamidad Que eso Desbastó La zona costera Y la riqueza Que en las costas De ese país Pudieran ellos Estar aprovechando Claro Que es la que nosotros Estamos de espalda Y hay muchas Que se están aprovechando Pero aprovechándose Para particulares Sin importar El daño Que están causando Tenemos un contacto Telefónico Buenos días Buenos días ¿Con quién hablamos? Escúsenme por la interrupción No Yo estoy llamando Porque tengo una inquietud Muy grande Y es ¿En qué paró El recurso de amparo De los haitianos Contra el ayuntamiento? Ah bien Eso estamos en espera De la decisión De la juez Porque ellos Están celebrando ¿De verdad? Casi mismo es ¿Y en qué sentido? Ah de que Ya le tiene que pagar Que se yo ¿Cuántos millones? No creo porque No creo que Que hay un daño Porque ellos no demostraron No tuvieron pruebas De daños causados Porque precisamente Este es un recurso Totalmente distinto A cuando usted Lo ejerce Por daños Y perjuicios Este es por Asuntos de derechos Fundamentales Ok Y nuestra Y precisamente Yo lo he explicado Mi participación Como abogado Junto a un grupo A un equipo Que está Ramón Tavera Y Héctor Castellano En razón de las Comunidades Que estaban afectadas Por estos asentamientos Irregulares Que es deber De los ayuntamientos Y del gobierno Mantenerlo liberado Porque también Son zonas privadas Donde hay inversiones De casas Suntuosas Y que sus valores Se fueron Mellando Como dice popularmente Producto de esta Creciente Asentamiento Humano De forma irregular Insalubridad Falta de calidad De vida Que para ellos Era lo más terrible Era ver Ciudadanos Seres humanos En esas condiciones Los derechos Fundamentales Usted tiene Cuando lo invoca Tiene que demostrar Lo que sus derechos Han sido burlados No sé si Haya una fórmula O se nos escapara algo Al presentar La inadmisibilidad Es decir Que no conocimos Ni el fondo Siquiera De lo que ellos pedían Así es Así anda el asunto Bueno Gracias por estar pendiente Del tema Por llamar Al programa Si hay que estar De ese pequeño Episodio Pende mucho La soberanía Nacional Porque esos son Episodios Que pudieran Estar entonces Como pasó Con el muchacho Que le quitaron La oportunidad De expresarse Que le dijo Traidor al presidente Y tiene una medida De coerción Eso es una forma De coaccionar A la opinión Pública O hacer opinión Cuando usted tiene Libertad de hacerlo Sin sujeción Sin miedo Ahora Nadie está negando Nadie puede negar Que si un ciudadano X No importa Color, raza O O O estatus Migratorio En el territorio De la República Dominicana La constitución Dice que se lo garantiza Y si se le ha Veo y alentado Ellos tienen Lo principal Que tenemos que ver Aquí Es que hay libertad Y oportunidad De acceso a la justicia Porque a ellos Se les conoció Un juicio Así es Y cerramos Sobre todo La idea Del Día Mundial Del Agua Y los datos Que le dábamos Haciendo también Énfasis Recordándole a las autoridades Que Tenares Existe Hacer conciencia A la manera individual Cada uno de nosotros Ustedes que nos están mirando Y nosotros por supuesto Del uso racional Del agua Se ha hablado Se ha hablado ya mucho tiempo Que las guerras Hoy día Son hace mucho tiempo Por petróleo Pero que en los próximos años Será por ese líquido Tan preciado El agua Que necesitamos todos Para vivir Así es que Vamos a la pausa Hay una parte Domínguez Brito Dio unos detalles Que da grima Aquí en la Reconómica Nuestro hermano país Ahora en Alaver Cada vez que aumentas Tu promedio de ahorro mensual Ganas puntos reales Que puedes canjear Por bonos de compra En supermercados nacional Jumbo Casa Cuesta Juguetón Bebemundo Tiendas Alice Los Palmares Y por minutos Sodata Para tu celular Porque ahorrar Tiene su punto Con al ahorro De Alaver Para más información Llama Sin cargos 1-809 212-44 O nuestras redes Alaver RD Alaver Asociados con el servicio Ven al nuevo supermercado Por venir Y llena tu carrito Con las increíbles ofertas Con motivo de nuestra reapertura Ahora con más variedad Más servicios Más calidad Y mucho más barato Para que llenes tu funda Con ofertas Nunca antes vistas Porque solo el porvenir Puede hacerlo Supermercado por venir La costumbre De vender barato Calle La Cruz Esquina Castillo San Francisco de Macorís La hermandad de Maús La hermandad de Maús La hermandad de Maús de San Francisco de Macorís Te invita a participar De la presencia Del predicador católico Saúl Hidalgo Para que sepan Que hay poder en tu nombre Aleluya Con el tema Lucha Confía y avanza Este sábado 7 de abril 7 de la noche En el techado Del Club San Martín de Porre Lucha Confía y avanza Saúl Hidalgo Animación Ministerio Huellas de Maús Colaboración 200 pesos por persona Ven y participa Este elegante apartamento De tres habitaciones Ubicado en el complejo turístico Más prestigioso De las terrenas Es el paraíso perfecto Para vivir su retiro Apartamento De 250 metros En balcones del Atlántico Cuenta con una terraza privada Con jacuzzi Y deck independiente Para mayor privacidad Además de otros Acogedores espacios Que te invitan A descansar Y disfrutar Junto a toda tu familia Justo en frente De la piscina del complejo Y a un minuto De las playas Más hermosas De nuestro país Sea dueño De su propio paraíso Gracias A Centrum International Quality Era Y Alvid Por reconocer Internacionalmente La calidad y tecnología De Agua Rosa Por crear productos Con los más altos Estándares de calidad Esto más que un premio Es un compromiso Para seguir trabajando Por todos nuestros clientes Agua Rosa Para una salud Hermosa Gracias por continuar Con nosotros acá En De Mañana Bueno Agradecer a todas las personas Que nos escriben En el WhatsApp Permanentemente Reiterar la actividad Importante que tiene El Club de Leones San Francisco Aquí en la provincia Duarte Invitando a este operativo Junto a la sociedad Dominicana De oftalmología El Club de Leones San Francisco Duarte El operativo Gratuito Sobre glaucoma Detención de glaucoma Sábado 24 Acá en San Francisco De Macorís En el hospital En el hospital Totalmente gratis Así que interesante El San Vicente de Pau Hospital Universitario Y Regional Ya tenemos la doctora Lista chicos La doctora Andrea Manjarés Como cada jueves Nos trae reflexiones Importantísimas En el segmento Diagnóstico social Colóquemele por favor Su micrófono Para que Como de costumbre La dejamos con ella Que está lista Con todas las informaciones Que viene a compartir Un tema sumamente Interés Para reflexionar Para tomar las mejores Decisiones En nuestras vidas muchachos Así es Gracias Casi inicia La semana mayor Así es Yo le exhorto Que vayamos Caminando Hacia nuestras parroquias Y nuestros lugares Participar De los viajes Y participar De cada una De las actividades En la medida De lo posible Y que pudiera Esto significar Bastante oportunidad Para cada uno Correcto Sobre todo Para reencontrarnos Y tener un espacio Después de eso El domingo Yo me voy a dar Mi chapuzón El entizo Óyeme No es que esa piscinita Está buena La piscinita de Jaya Natural Debe estar bien fresca Es que yo quiero mucho La ñoñahito Una piscinita natural Es una piscinita De un arroyo Bien chévere Bien bonita Tú sabes uno Tú sabes uno ahí Sumergido Sin calor Escuchando la ñoñahito No 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 Eso 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 Ahí tú disfrutas De la naturaleza Claro En la ñoñahito Sí tenía Tenía su particular Voz Sí Sí Es añoñahito Y todavía lo mantiene Tiene unas canciones Ícono Sí Aquí nacional A ti te encanta Te identifica con él Muy bien Bueno Excelente Ya sí Tenemos lista la doctora Andrea Manjarrés De nuestra parte Les dejamos con ella Nos despedimos Pase un feliz día Doctora buenos días Está en su casa Buenos días Buenos días chicos ¿Cómo están? Muy bien Los veo ya recargando pilas Para Semana Santa ¿Cómo se vende a esa doctora? Ah Somos nosotras Radio